Y comienza el segundo Karakada Esta vez no has hecho agarre Aria Aria acaba de derrotar a su primer Pokémon Que para me tardes, soy Virudi Y bienvenidos a un nuevo vídeo Pokémon Espada Pokémon Escudo, Eklok Plus Hoy continuamos aventuras en Galá, recordad que en el último episodio hicimos el gimnasio Tipo agua, incluso hubo una que otra muerte No digo más, sino digo todo, dejo enlazado al episodio con la parte de aquí arriba Así que si no lo has visto y no quieres volver a perderte nada Ahí abajo tienes un botón que pone Suscribirse Pinchale, y pinchale también a la campanita que hay al lado para que Youtube te avise de todos los vídeos que sacamos. Hoy os traemos el segundo enfrentamiento de Aria y yo, ya sabéis que vamos a hacer un combate Pokémon y el ganador o el P2 tendrá un premio y un castigo relacionados con una incursión que haremos justo después. Así que sin más dilación que comiencen las tuñas Y este es el equipo con el cual vamos a participar en el día de hoy, yo creo que voy a romper directamente con esto. Mientras que yo voy a empezar con esto Y comienza el segundo cara a cara Todo listo y vamos a ver ¿Quién tiene más suerte? Pues soy yo. Y Aria empieza y rompe con Lila. Yo voy con Olo La sequía nos beneficia a ambos ¡Uh que calor amiga! Doble patada, una y dos Me hace rayo confuso Empieza a jugar con mi mente Aria retira Lila del combate y saca a Maxmar Olo está confuso y se da ella a sí mismo ¡Y fi! Voy a por todas chaval, voy a por todas Seguimos confusos Pero vamos allá con la doble patada Una y dos Y ataca con un todopoderoso terremoto ¡Adiós Olo! A ver, sabía que Maxmar es un enemigo complicado El cambiar se iba a llevar un Pokémon una buena tuña Una comedia mugrienta ¡Vamos allá! ¡Botito! Sabemos que Aria iba a retirar a Maxmar y saca ¡Ani más ni menos! ¡Que es un Shiny! ¡Chiny! Me hace pistola agua ¡Ajá! Esto no te lo esperabas ¡Vamos allá! ¡Héctor! Hace carga Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan Aria retira a Paka y saca a River ¡Vamos allá! Con Terra temblor se lleva un buen buco y además le bajamos la velocidad Aria retira a River del combate y saca a Odai pero Aria no se esperaba que yo retirase a Héctor y metiera a Faris ¡Déjalo chavalotes brody! ¡Déjalo que caminen como ellos cameles! ¡Me hace sonífero! Y seguimos dormidos Aria utiliza Psicorayu Aguantamos bastante bien seguimos dormidos como un tronco lo cual me está molestando Tú no me hables que mira me pica la nariz y eso significa morir Aria retira a Sumaterfree de la muerte y saca a Másmar como te odio porque Faris ha espectado a Demoplete estático pero no afecta me lo estoy viendo venir aparte de maniago es muy listo ¡Ah! que es más rápido que yo encima ¡IFI! Madre mía esto no me está volando un pelo eh potito vuelve al combate utiliza terremoto aguanta por favor aguantamos Aria retira a este pokemon del combate saca a paca buceamos ahora Aria va a hacer su carga jajaja jajaja porque hace chispa si no me va a afectar solo por llevarte la contraria vale tú vale tú bueno hacemos ahí el buceo y nos curamos gracias a la casca del concha ven aquí potito sabemos que nos va a atacar por el eléctrico y se vuelve a hacer una carga aria retira a paca del combate y saca a odair pero bueno vamos allá con trago aliento wow eso no me lo esperaba y lo paraliza nooo siiii maldita sea ven aquí hector y vamos allá diegui usa tornado me hace bastante daño y se cura porque debe tener la concha cascabel aria retira a odair y saca a lila vamos allá cara antoña pero se cura con la vallacidad y estoy lleno de objetos a mi que me importa déjame en paz hace lila carga bien bien maldita sea vamos allá con esto otra vez sigue 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 aria retira a su bullpins del combate y saca a kirito bueno no pasa nada buceamos vale aria te hizo picadura falla y vamos allá con buceo jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Bravo, 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 sí señor Ok, retira Kirito Hola, Zair, ¿qué tal? Toma esta cadena Para bajarme la precisión Obviamente Ah, ah, vale Vamos allá con Drago Aliento Vale, muy bien, lo que tú quieras Y esta paisa no puede huerse, toma ya Diosito, llévame Vamos allá Segundo Drago Aliento Ay, por favor, necesito que dejes de estar parado Sí Vamos allá, ven aquí Héctor Y vamos allá, potito Sí, señor Estamos hasta aquí Vamos allá con pistola agua Pero Dios, pero no se muere nunca ese bicho Tiene que funcionar Venga, mi mariposa de la muerte, por favor Parece que no, eh Buceamos Ahora se moverá Ahora se moverá Sí, señor Vamos allá con buceo Adiós, Odai Aria, saca Kirito Utiliza agarre Evitar el ataque Y bostecito Que se lo come Y bueno, no queda más que hoy Pues agachar la cabeza Y comer la mierda Hace pica dura Y nos ocultamos Con el buceo Y la hormiga se duerme Y se va a llevar un bonito y precioso buceo Y además nos curamos Y yo también Quita a potito Y meta a estos Retirase a Kirito del combate si se va a despertar ahora Y sacas a River ¿Tú crees que se iba a despertar? Sí, tenía toda la pinta de que se iba a despertar Maravillosa jugada Terra temblor Ahí lo voy a dejar para que me haga terra temblor a mi dicho a cero A ver, si ahora hago esto Vale, retira y saca Kirito ¿Se despierta o no se despierta? No, no, tenía que haber despertado en ese turno Sigue dormido Ahora se ha quedado otros tres turnos dormidos Me lo estás diciendo en serio Vamos allá, potito Se va a quedar tres turnos dormidos Me lo estás diciendo en serio Sigue dormido como el tronco Por favor Y buceo Kirito se ha despertado Picadura a la nada Y usa picadura a la nada Es que... Eso no da cine, no Toma ya buceo Utiliza picadura Gracias Muchísimas gracias, tronco Se me van reduciendo las opciones Pero no pasa nada Hola, soy Héctor Saca a Kirito Y mete a Max más ¿Qué está pasando? Pues se va a comer un terratemblor Segundo terratemblor Y hace defensa férrea Toma, dragolito Venga, venga Esta vez te ataca como un especial ¡Sí, señor! ¡Grande! ¡Adiós, hurro de la muerte! ¿Cómo hace para darle la vuelta a todos los puñeteros combates? ¿Cómo lo hace? Creo que está pasando aquí, por favor Un poco de cordura Hace hidropulso Esta vez no has hecho agarre, Aria ¡Y aguantamos con cuatro de vida! ¡Di que sí! ¡Vamos allá con terratemblor! ¡Adiós, River! ¡No me lo creo! ¡Grandísima la jugada! ¡Que me va a dar un ataque! ¿Qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué? No entiendo nada Y saca a Paka Ha usado mordisco Bien Ok, es más rápida Bien Pero ha pierdo escasso efecto ¡A un co de verdad! ¡Ja, ja! ¡Malo! ¡Mala persona! Llego el momento ¿Cuántos le quedan? ¿Cuántos le quedan? ¡Llego Marilú! Pero si es que encima este le tiene fresco ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Mi último Pokémon Y a Aria aún le quedan tres ¡Dinamax! Que no lo había utilizado hasta el momento ¡Mi todopoderosa! ¡Marilú Dinamax! ¡Terrible apocalíptico! Vamos allá con Maxidraco Y esto debe hacerle mucho daño ¡Adiós, Paka! Urgencias, urgencias Aria saca a Lila ¡Y a Cedinamax! ¡No le fastidies! ¡Me va a ganar Aria por Pokémon! Como aguantes este ataque Me vas a ganar Porque tienes más Pokémon vivos Simplemente Ya ves No Si no lo aguanto Y me matas Vamos allá con Maxidraco ¡Tres de segundos! ¡Adiós, Lila! Lila derrotada Y creo que esto se ha acabado, chavales Sí No Aria saca a Kirito Y ya no hay más que hacer ¿Vas a ganar? ¡Por tiempo! No me lo estoy creyendo De verdad, tío Pero si es que he hecho un combatazo estupendo ¡Cágate, lorito! He tenido una mala suerte Con los parálisis Con los dormidos Con todo De todas maneras Enhorabuena Has hecho un muy buen combate tú también Pero Jobar Podía haberme sonreído un poquito la musa, ¿no? ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¡Mona Lisa! ¡Mira, ya, ya! ¡Chavín! Muy buen combate, Aria Aunque esta vez la suerte me ha sonreído Y bastante ¡Campeón! ¡Eres un campeón! Y bien, acabamos de llegar a la área silvestre Y ahora nos la tenemos que jugar Vamos a ir por la incursión que tenga más cercana Con Halo Pero antes de hacer las incursiones en la área silvestre Vamos con el comentario destacado Que en este caso es de Ultra Star Que nos ha contado la posible relación de Zacian y Zamacenta Con la mitología nórdica Y como Brody está muy enganchado estos días a Valhalla Pues... ¡Como me conoce el ladrón! Y bueno, ahora sí que sí Vamos allá con la incursión en el área silvestre Recordad que las reglas son las siguientes Ahora hacemos la incursión Como yo he perdido en este caso Yo no tengo derecho a capturar el Pokémon Y si me expulsan del nido Pierdo una vida Brody, por su parte, como sí ha ganado Puede tener el derecho a capturar el Pokémon Y canjearlo por un nuevo one Ya está Bueno chavales, pues ahí me ha salido un Nincada Y yo creo que a mí un Ruflet Sí, Ruflet Y en mi caso, Nincada Nuestro cerebro es fascinante Dinamax Y Maxi Chorro Aria también está Dinamaxizando a su Shiny Y yo voy con mi rocoso gigante también Y está en canto al lado Lo va rebajando Súper eficaz Yo voy con Maxi Chorro Soy el primero en atacar Aria acaba de derrotar a su primer Pokémon Y es Dinamaxada de una One Punch Man Toma ya Ok, Aria acaba de perder su primer Pokémon Aria hace Maxi Tormenta ¿Será suficiente? Revientalo Sí, sí, sí Lo ha dejado muy tocado Pero ya con Hirobola Suficiente Ruflet derrotado Aria se acaba de salvar Aunque ya, ojo, cuidado Que van dando el primer aviso Te han matado el primer Pokémon O sea, Aria tiene que darle a no atrapar Porque era su castigo Pero al menos está el nivelado de perder una vida Y yo voy a intentar atraparlo Vamos allá con Pokéball Uno Dos Tres Y ¡Nuevo Pokémon Ergo! ¡Nuevo! ¡Vete extra! Y ya que hasta este momento Solo nos queda para deciros dos cositas La primera de ellas es que tenemos Twitch Lo tenéis en el enlace puesto en pantalla Para que vengáis ahora después de este vídeo Porque estaremos en directo en la plataforma morada Y la segunda de ellas es Recordaros que dejéis un enorme me gusta Para demostraros que os ha gustado mucho este vídeo Y que queréis que sigamos así Y si no estáis suscritos Recordad que podéis suscribiros Tenéis un botón justo en medio de la pantalla Para hacerlo Y ahora sí que sí, Aria Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!